organizador de los bolivarianos Mario Quinteros, deportista campeón internacional Contrado Moscoso, secretarios municipales presentes, miembros del comité organizador de los bolivarianos, dirigentes del deporte, deportistas de las distintas disciplinas, amigos de la prensa, damas y caballeros, distinguida y digna mujer, valerosa presidente de Bolivia, Janine Ánez, tengo la inmensa alegría de recibirla por segunda vez en la capital de Bolivia. Bienvenida a esta tierra que la recibe con mucho cariño, con afecto y con gratitud por el apoyo que recibimos desde los comienzos de su gestión. Querida presidente, la capital de Bolivia tiene retos urgentes que afrontar los fuegos bolivarianos de la juventud, evento deportivo que pese a estar confirmado, estaba en la incertidumbre en su realización. Es noble reconocer aquí, frente al pueblo de Sucre y de Bolivia, que gracias a su decidida y firme determinación, los fuegos bolivarianos serán una realidad por el apoyo total que brinda su gobierno. Gracias a Dios hoy se consolida y se hace realidad con el acuerdo de voluntades que suscribimos entre el Estado plurinacional de Bolivia y el gobierno autónomo municipal de Sucre, para garantizar la realización de los primeros fuegos deportivos bolivarianos de la juventud 2020. Gracias a Janine Ánez, una mujer ejemplo de coraje y fortaleza, este evento deportivo será realidad. Gracias presidente, usted nos devuelve la esperanza a los chiquisaqueños, a los hijos de la libertad que en su momento le dieron libertad y patria a los hijos de esta bendita tierra. Sin embargo, las rencillas personales y políticas siempre nos postergaron, nos olvidaron y nos aislaron de los planes de desarrollo del Estado, como ocurrió en el último lapso de gobierno. Pero hoy parece que la vida vuelve a sonreír para los sucrenses y los chiquisaqueños. Su grata y hermosa presencia nos fortalece. El optimismo capitalino se afianza con las respuestas positivas y concretas con que niega a Sucre. Su presencia es la más alta magistratura del país, es digna. Su recio talente fue demostrado una y mil veces en su corta participación en la presidencia, desde donde nos demuestra que cuando se trabaja en unidad y amor por el pueblo, podemos enfrentar cualquier reto en beneficio común. Así usted, presidente, está abriendo y construyendo caminos del bien común en Bolivia. Como alcaldesa de Sucre, quiero, señora presidente Yanine Áñez, expresar todo mi anhelo para trabajar y enfrentar juntas los retos para todos. Todos los bolivianos sean integrados al desarrollo humano y social. Aquí y allá tenemos retos. Mi compromiso es luchar con la presidente para lograr situaciones más dichosas para los chiquisaqueños, particularmente. Presidenta Yanine Áñez, como hijos de Bolivia, los sucrenses, con su decidida actitud, nos demuestra que con capacidad, sensibilidad y sobre todo con solidaridad, usted está haciendo justicia, está devolviendo la confianza del ciudadano hacia el Estado. Gracias y sigamos construyendo... Gracias y sigamos construyendo juntas una patria justa, generosa y que proteja a sus hijos con equidad. Que su noble labor por la capital destiella aquello que mucha gente angustiada dice, el último que apague la luz con seguridad, que eso no sucederá mientras haya gente como usted que piensa en los ojos. Mientras tanto, como alcaldesa de la capital, junto a los sucrenses y a quienes viven aquí, seguiremos poniendo el hombro para que Sucre, la ciudad prócer, vuelva a deslumbrar y hacer la guía, la vigía que marque el destino de un país. Que Dios guíe su camino. Gracias por llegar a Sucre por segunda vez. Que con sus manos llenas de bondad y esperanza, que el Padre de todos bendiga a todos los bolivianos. Muchísimas gracias. Gracias. Decididos presentes, a continuación escucharemos las palabras del presidente del Comité Olímpico Ollana.